Música Hola, buenos días. Hola. ¿Qué estás? ¿Estás bien? Y después de casualidad venía paseando y dije yo, traía un presentimiento de ese año en mi mente y en mi corazón ojalá me encuentre a personas tan preciosas que había querido. Sí, venía de allá y ahorita que me la paga. De tomar agua. ¿Cómo sea venía? Por acá. Ajá, de allá está. Pues dice que veo que, como dicen, un sueño sea realidad. ¿Por qué? Pues me la encontré y era justo lo que andaba buscando para decirle que usted es muy bonita y desde el momento que la vi le dije yo, voy a hacer todo lo posible para conquistarla. Deseándose mentión. Espero me disculpen por lo apresurado que voy a hacer. Pero me encantaría saber si usted me diera una oportunidad. No, ya me dijo que el obvio no quiere. Y pues entonces, como le dije, usted me parece muy simpática. Y pues, yo estoy libre, usted también. Creo que no hay ningún impedimento entre nosotros. Y pues, la verdad, fue un momento especial que la Mariela me la presentara. Sí, la verdad es que no esperaba esto ni nada. Usted es la única pensando, ¿no? No, la verdad, ni pensé de que lo iba a volver a ver ni nada. Y como le dije yo, es una manera de que usted era muy bonito y la verdad me agradaba, me parecía bien. Y pues, como dijiste, que nada no es bien. Siento que está bien, está bueno. Está bueno. Sí, pero, como le dije yo, todo es bueno de hacerlo con calma, no ir muy apresurado. Pero, como en este caso, pues, aunque la veo poco, entonces, digo yo, entre mí, con mi modo, así que me pensé. Y espero que no sucedan tantos inconvenientes, porque ya ve que la vida siempre trae sorpresa, ¿no? Pero, fíjese, que la verdad me encanta. Sí, como él. Sí, bueno, la verdad, igual me gustó demasiado. Y, pues, como dijiste, igual, que no haya nada de que los arruinense de lo que nosotros estamos pensando. Igual, como las chicas, igual como tú, no sé qué. Bueno, dijiste que ella le va a dar los papeles. Y estaba esperando las respuestas. Y, pues, ella me dijo que ya no quería nada conmigo. Ella sabe los motivos. Entonces, yo siempre dije, un camino se cierra, otro se abre. O sea, que la vida es como una ruleta que, usted sabe, hoy fracasamos. Mañana nos pueden salir los motivos. O sea, triunfar en la vida o tener la oportunidad de conocer a personas más interesadas. Sí, exactamente. Bueno, pues, usted dice que los papeles ya los tienen y todo eso, güey. Es cierto que no hay ningún problema ni nada. Entonces, me aceptan como... Sí, claro. Si usted sabe que me callan bien. ¡Hola, Dichos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! ¡Hola, Dichos! Si eso le surgió, Roxana! Sí, رpresa. Puro don de Diosegan sin testificar. Tanto que deseaba mi muchacha y ahora ya tienen suazo así. Era lo único que esperaba. Sí, a mi hijo de maravilla y los felicitaron todos, José. Sí, espero porque también me la cuide y no va a andar. ¡Ah! ahí voy a mantener la comunicación y cualquier cosa ella va a mi casa yo seguido vengo aquí allí se van a ver en las casas eso es lo que yo le decía que a mi se me gustaba un poco verlo y por eso estuve tomando paso en el hospital pero ahora ya va a venir más seguidita claro y por eso voy a venir más seguidita antes va a dar un hotel que tiene como novio chula de bicho, colocho ahorita y estaba... desde que la vio el con ese bar y era antes no se echaba a... llamariela por favor le estoy haciendo el favor que ahora que la conoce pues ya nada más a la lado si... no por el que parece que cuando hace el amor todo cambia todo cambia y era hasta un cliente hay motivos para... para andar alegre No, pero mire, una de las cosas es que a veces lo físico no importa, lo importante son los sentimientos que bajan dentro Pero por eso en los viajes no es un compromiso así, ¿verdad? Si, pero... Yo espero que empezamos y que nosotros no nos entendemos por la mitad que siempre Que sigas en la mitad Porque fíjese que yo digo es... Pero yo a usted le veo futuro mucho a vos Es que desde la primera vez que se dieron yo vi como echaban las miraditas ahí Se ven que me enfocicaba Si vieras cuando me decías que... Yo andaba un curronco no sé si era ese Ah, curronco Y ella me decías que muchacho mágico Nunca había visto una así de preciosa Si No, espero que preciosa sea el amor No, y usted va a ir a visitar Bueno yo la conozco solo por Rosana Rosana Es que el otro Majaacito va a ir a visitar Sí, Majaacito Ahorita o lo busco Sí, ojalá que todo lo salga bien Más adelante Y usted se da una oportunidad José ¿Qué más? ¿Qué más mujer quiere? Sí Le agradezco por verme aquí May Me viene adelante Mi amor, sí Me viene Josito Es que venga una vez conmigo Esta es Renina donde tengo cuando aparece Mi palomita hermosa Inocente, mi chiquito Tan re lindo que es muy bien duro Ay, mi barbomito Ay, mi barbomito Dejámoslo así Ay, la barbomita Eso tiene que hacerle usted Tocantar Es que, y que quiere Ay, mi chorrito de Santo Domingo Ay, mi chorrito de Santo Domingo ¿Qué me pasa? Roxanita Hola ¿Ya no iba a traer agua al pozo? No, no, fíjese que no ¿Qué pasa? No sé de qué está hablando usted Sí, sigamos nosotros Sí Ustedes ahorita están en lo que está Pues están contentos Que son novios ¿Cuánto va a volver a venir así? Ah, pues fíjese que quiero ver En estos días seguidos va a venir Con Don Ramón Están hermosos ¿En esta semana? Sí, en esta semana va a volver a venir ¿Algo nervioso? No, este no, no pasa nada Entonces Ah, pues usted quiere tanto a este muchacho Que no lo cambiara Sí No lo cambia por nada Por nada Por nada No, por nada Este bicho La gran cosa no es así Que se diga que es bruto Pero el bicho Tiene honrado Sí, no soy la gran cosa No es bolo Bueno, que bolo es bolo Para mí es una cualidad No soy la gran cosa Pero soy un poquito más que el bosto Sí Sí Y eh No, ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? Que ella es mi novia Y espero que la respete yo No, no Sí, no, sí está bueno Y fíjate que ya con voz de novio Fíjate pues que Se va a borrar los viajes de él Y ya te trago al pozo Pues ya no va a bajar usted sola al pozo Ah ¿Qué tal se encuentra alguien ahí en el pozo Y comienza a cuenteársela Ah, yo guarde Yo guarde ¿Me arreglan ahí usted? Sí, peligroso No, porque si viene atregado al pozo Pues voy a venir yo con ellos Ah, yo pensé que es solo vos Yo pensé que vos Usted iba a venir No, los dos No, tienen que venir los dos Para lograr esos momentitos pa' Porque Ah, ya sí va Porque tampoco No va a mandar solo él ¿Usted quiere venir sola? Yo creo que quiera sola Va a querer bien No, sola no No, no Es sola pues Se tendrá más por barba de poca No es nada barba de cantilo Ay, no ¿Y usted por qué lo dice siempre? Es como así lo tratamos como este mi hermano pues No, no me parece usted Este es mi hermano No, no No, no Viene a ella que buena onda es aquel vino atregado para café Por eso le digo yo Por vino atregado sí, sí, se hace mera Se hace mera Ay, no sabía que usted era hermano de él No sabía No, no sabía No, y como gracias a Dios no los parecemos No, casi no Casi no El más bonito es que usted Ahí no estoy muy de acuerdo Yo de Roxana Porque yo la veo más bonita No, yo la veo más bonita La veo más bonita Es como el amor de cien ¿Cómo va? Eso digo yo de ustedes Ay Dios mío bendito Ay Ramón ¿Por qué me estás en nombre? Si le decimos a un chero ¿Por qué me estás en nombre? ¿Por qué me estás en nombre? ¿Por qué se pica usted pues cuñado? Uhhh Dios mío Es posesiva la hipota Es posesiva No, es que ella es mi amiga Lo que pasa es que ella es una persona bien actualizada Entonces ya somos novios Claro que eso es No, y mira Esta hipota Es trabajadora O sea, es obiciosa pues Mira, solo dicen Hay que poner el café Yo voy a traer el agua Y ahora al balde Y sale traer agua Pues sí, claro Y no con el agua Al pocito Al pocito Y no con el agua Al pocito Si no hay agua Si no hay agua Si no hay agua No hay café Si Entonces ¿Ven y usted qué se trae pues? No, yo nada Es una gran gripe Ya no voy a comenzar a empujarme Mira, mira Mira Usted tiene que estar aquí Ve con su esposa Pues sí Sí, caballo Sí, mi churrito Churrito de Santo Domingo Y sabe qué significa pero bien Ya sabes qué significa Pero es de cariño Ajá Así es Como mi maca mal hecha Le puede decir a él Que es de cariño No, yo le voy a decir Mi tamal mal amarrado Tamal mal amarrado Así le puede decir a él Y ella le dice a él Mi chorizo de Coctepeque Pero, pero eso Eso no sé No, no sé No, pero eso Es de cariño Le voy a decir Mi florcita del campo Ajá Florcita del campo Es más romántico Sí Y usted a él Dígale chorizo de Coctepeque No, él es mi tortolita Pues entonces No, pues mira Aún me alegro Buscándole con esa hipóta Sí 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 Cuando nacieron La partera Hembra Sí La hembrita La hembrita de José Ajá Pero ya vos Le voy a dar la bienvenida A la familia Venga Vamos a platicar Sí Vamos a platicar Ay, ya asustamos ¿Ah? Le vamos a hablar ahorita Pero hagámoslo para la cambrita Ay, de qué Espéreme Ya, ya vamos a llegar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Usted ¿Qué hace? La que como que yo no sé ¿De qué usted? Ay, de qué ¿De qué? Estaba abrazada con un rorro En el curso ¿Quién es rorro? Don Ramón ¡Aaah! Ay, si va Si, ya ya cortó No, es que mi hermano está bien No ilusionaba ¿Vente? Él como se deja ahí Como que espía de mi cosa A ver ¿Qué le ha hecho? Yo no le he hecho nada Ay, que lo de Si No hay un esposo Cuando yo estaba Con usted abrazada Con el Ramón Y de ahí salía ¿Pero mejor usted? Mejor que no Yo y Juan Bien Y si no quiere Que, que Que estoy arriba Pues Pues allí mire yo A mí me da pena Pero ya le pidieron Unos cinco pesos Va por no decir nada Si, así yo no le digo Si, así yo no le digo Ay, no Ahí arriba No sé No sé No, ve demasiado Lo que le quiere hacer Imagínate Le quiere pedir prestado Y le anda Y le anda Ay, mire pues Yo no lo pido ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Yo le doy mi palabra Que no Que no le digo ¿Que le guste esto acá? No, esto como esos negocios Que salen Cachaditas Tú te imagines A mí me da una gran pena A mí me da una gran pena Pedirle esto Pero imagínese Otra Si, aquel es más viejo Le digo pues Ajá Aquel le hubiera pedido Unos diez pesos Ay no Pero imagínese Otra persona no tiene pena De decirle ¿Y usted con algo con vergüenza? Por evitarse Por evitarse la vergüenza Si, ya vamos Por evitarse la vergüenza ¿Y ni por qué mi coñado Me dice algo con vergüenza? Si, ya me da pena Pero como otra persona Va corriendo Le vira bicho a otra Pero yo no soy de esas personas Yo prefiero encarar Aunque sea con pena Y pedir piso Pero mire ¿Me lo debe decir a él? No No me dice ¿Por qué es el guardia de ese bicho? El mire mal Aquel es más bravo Es puro temporal Es como estaba amaneciendo A la mañana ¿Puro ojo por vos? Así se le ve la cara Ay, nadie viene Ya, estoy golpeando Madre Hola Mi amor Hola Este, miren Lo iba molestando Este Que si me prestaba Cinco dólares Cinco dólares Sí, hombre Más si quieres Pero con cinco Sí, sí Estás ahí Te confían suda Ay, sí Qué delicioso Ya va ¿Y a cuál puso? A ese puso de ahí Otra agua ¿Y aquel de arriba? No Ah, en dos pu... Este A mí sí me gusta Como están cerca los dos coces Sí Sí, es que así Pero no sé si está de más preguntar ¿Para qué necesito cinco dólares? Vos no Es que... Quiero ir a comprar un bolado Vos también si vas a hacer un favor Pues desprendidamente Pues sí, usted hizo lo que me llamaba Aquí está y ya va La quedada es más bien De lo que ella está quedando Yo le hice la pregunta a ella ¿A ustedes? ¿Dónde? 10 o 12 o 12 Sí, está bueno Después me da los otros Sí Sí ¿Cómo es? Ay, yo espero para mí Vale, está bien Pues sí Espero que le sirvan Para los que les necesiten Sí, es que sí Ah, sí Los van a servir Que les sean útiles Y los otros cinco ¿Qué le queden? Digo yo Yo digo que le queden Que le queden ¿Qué le queden? Para mí que le queden Si me hagan una miradita así Como romántico Vale, vale Vamos, Roxala Cinco bambas Van ahí ¿Qué le queden? Ay, vaya Ay, por eso lo quiero Pero, o sea Sí, todo lo que quiera Le puede pedir Sí La vida es que es bien fácil Este hombre Sí Cuanto tanto de una mujer Yo No 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 No